Nos cobraron dos multas, una seguida otra, como de seis segundos, y esta es la hora que la estamos peleando. Proyecto de ley del Senado busca eliminar las fotomultas en todo el país. Congresistas dicen que se están cometiendo abusos. Profesores al tablero. Senadores aseguran que ser profesor es un apostolado mal remunerado. Proceso de paz con el ELN tiene futuro, responden senadores. Congreso prepara normas para proteger nuestros océanos. Bienvenidos. Atención conductores, el Congreso podría sacar de circulación las polémicas fotomultas de tránsito. Actualmente se discuten dos proyectos de ley. El primero busca reglamentarlas por posibles abusos. Y el segundo proyecto de ley pretende eliminarlas al considerar que no sirven para reducir la accidentalidad, tal como fue argumentado para su implementación. Con la regulación de la fotomulta se busca formalizar y saber hasta dónde van los derechos de los ciudadanos a la hora de ser impuesta una fotomulta. Donde hayan criterios técnicos para que se puedan instalar estos dispositivos electrónicos, se respete el debido proceso, donde haya la debida señalización, información, donde haya notificación a los supuestos infractores o propietarios o conductores de vehículos. Eso fue hace dos años y no me llegó a mi correo ni a la casa, sino que cuando fui a renovar la licencia apareció eso. ¿Y qué tal? ¿Bueno o malo? No, malo, me tocó que hacer reclamación. También dispone de reglas que demarquen la utilización de estas herramientas tecnológicas en las vías del país. Nos cobraron dos multas, una seguida y otra como de seis segundos y esta es la hora que la estamos peleando, pero son muy malas, mal hechos. A mí me ha pasado en carretera, que tiene que uno ir a 30 y viene por decir algo a 90 y en un momento a otro pasa a 30, entonces... ¿Que se acaben? Pues no sé, que haya más control, haya más control. Lo ilegal o su irregularidad está como actualmente están implementadas, están instaladas de manera clandestina, están instaladas sin ningún tipo de señalización, están instaladas violando el Código Nacional de Tránsito, están instaladas reduciendo la velocidad indiscriminadamente. Pero en contravía va otro proyecto que como filosofía tiene de erradicar las fotomultas. Las fotomultas no escuchamos absolutamente nada positivo, no mejoran los índices, la gente se siente abusada, incluso el comparendo va al vehículo, ni siquiera a la persona que lo está manejando cuando muchas veces no tiene nada que ver el dueño del vehículo con quien cometa la infracción. Así que simplemente escuchamos la voz del pueblo colombiano y lo pasamos expresamente a un proyecto de ley en el Senado de la República. Según el senador, a esto se suma que no sirven para prevenir accidentes. Le hemos solicitado al Ministerio, a la Superintendencia de Transporte, a las mismas Secretarías de Tránsito de los municipios y departamentos que nos informen si hay índices, si hay algún tipo de censo, si hay alguna estadística que nos muestren si de verdad sirvieron o no las fotomultas y cuánto le queda a los municipios y los departamentos en este recaudo y no hay una información certera sobre el beneficio que puedan recibir los entes territoriales. En el caso del proyecto de regulación, le falta un debate en la plenaria para que sea ley de la República y en el de acabar definitivamente el proyecto, inicia su trámite en la Comisión Sexta del Senado. Que se acaben. La docencia es una de las profesiones más nobles del mundo, pero en el país está mal remunerada, según algunos senadores. ¿Vale la pena escoger como profesión ser maestro en Colombia? Ser maestro paga, que el Estado no le reconozca sus condiciones es otra cosa. Según los senadores, la profesión del maestro es una de las más loables, pero no la más rentable. Hay unos maestros que están en unas condiciones muy difíciles ahora de camino para llegar a la escuela, hay maestros que han tocado muchas dificultades de violencia. Tienen un sistema de salud indigno, los maltratan, no los atienden oportunamente, no les dan los medicamentos que son, la consulta con los especialistas es un problema. Lo triste es que se les responda que para ellos no hay dinero, mientras se está dando tanto dinero a los señores terroristas de las FARC. Claro que hay que pagarles mejor, pero hay que darles unas condiciones mejores para que puedan ejercer la labor que debe ser, como es en muchos países del mundo, la más importante. Tenemos que tratar socialmente de darle el valor y el respeto que los maestros ameritan. Los maestros también dicen amar su profesión, pero aseguran que la recompensa económica es poca. Los maestros el promedio es de dos millones de pesos. Sí, es un honor para nosotros ser maestros, aunque desafortunadamente estamos muy mal remunerados. Hoy estamos luchando precisamente para que esta profesión se dignifique más. Es una de las profesiones más desvalorizadas, más desprestigiadas, desacreditadas injustamente. Trabajamos más de ocho horas diarias, pero que el salario definitivamente no es el que corresponde. Es muy difícil que el maestro se sienta motivado para poder ejercer ese ejercicio tan importante que es educar al futuro de Colombia. El asesinato de líderes sociales en el país preocupa a los senadores. En plenaria se adelantó un debate de control político a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Durante el debate, algunos senadores expusieron su preocupación frente a la implementación de los acuerdos de paz y aseguraron que las FARC no están cumpliendo con lo acordado. Además, los legisladores cuestionaron los mecanismos que está utilizando el gobierno para garantizar la protección de los municipios más afectados por el conflicto armado y la seguridad de los líderes sociales. No se reemplaza un líder de la noche a la mañana. Por eso el Estado tiene un deber primario de protección a esos líderes. Y la Unidad Nacional de Protección no ha sido capaz aún de diseñar unos programas diferenciados y específicos para las áreas rurales de nuestro país. El ministro de Defensa argumentó que el país sí ha avanzado en materia de seguridad en todo el territorio colombiano. Tener un país donde el hospital militar no tiene heridos por las FARC soldados en combate. Cero secuestros, cero voladura de oleoductos, cero atentados contra la infraestructura del país por parte de la guerrilla de las FARC. El Congreso también denunció el incremento de los cultivos ilícitos y la falta de garantías para los más afectados por el conflicto armado. Pues la Comisión de Paz del Congreso viajó a varias zonas de transición de las FARC para explicar a los guerrilleros los avances en la implementación del acuerdo. Allí se escucharon quejas de incumplimientos y denuncias de inseguridad. El maratónico recorrido de dos días llevó a los integrantes de las comisiones de paz de Cámara y Senado a varias de las zonas veredales de normalización y transición donde las FARC se alistan para su reinserción a la vida civil. El propósito, expresar el compromiso de las mayorías del Congreso con la implementación del proceso de paz, a pesar de las limitaciones que impuso la Corte al fast track para el trámite legislativo. Un ejemplo de ello, la aprobación en primer debate del traslado de más de un billón de pesos de regalías para la construcción de vías rurales y terciares en el posconflicto. Eso se aprobó después del fallo de la Corte y con la misma celeridad y sin ningún tropiezo. En el terreno, los congresistas escucharon de voz de los guerrilleros preocupaciones de todo tipo. Por lo menos vea esto como está. Ya la fecha que estamos y ni siquiera se terminaban los campamentos. Los colombianos exigimos el cumplimiento de los acuerdos y la dejación de las armas. Quienes están dejando las armas exigen que el gobierno les cumple sus condiciones de seguridad física, jurídica y lo que va a ser su vida después de dejar de ser guerrilleros. Nosotros tenemos temores por nosotros, por la familia, por todo, al salir a las calles que nos va a pasar. Seguridad que tampoco tienen los habitantes de algunas veredas donde fueron instaladas las zonas. Y a nosotros como líderes comunales nos preocupa eso porque nos están matando. Día por día nos matan un líder de distintas comunidades. Mientras algunos guerrilleros esperan en cambuches a que termine la construcción de los campamentos, los vecinos de las zonas rurales que dejaron las FARC denuncian la llegada a esos sitios de otros grupos armados para intimidar a la población. Que aténganse a las consecuencias porque si apoyan a la paz, si apoyan a las FARC, si apoyan el proceso que se ha firmado con el gobierno, entonces ya saben qué les va a pasar. El llamado es a que el Estado tiene que cumplir el compromiso de copar el territorio, garantizar la protección de las comunidades, de los ciudadanos y de quienes hacen tránsito a la legalidad. Son muy pocos los guerrilleros que aún caminan con su fusil al hombro en las zonas veredales. Y muchos más, quienes lo único que abrazan es un futuro de esperanza y paz. El Senado aprobó en primer debate la creación de 16 zonas especiales donde sus habitantes tendrán la posibilidad de elegir un congresista por zona. Son las llamadas circunscripciones especiales que forman parte del Acuerdo de La Habana. El proyecto tiene como objeto darle la oportunidad a los habitantes de municipios y veredas de Colombia, que por años han sido olvidados por el Estado, a escoger dentro de sus comunidades a un congresista. Así que es una ampliación de la democracia y es la posibilidad de que muchos sectores que no han tenido representación auténtica en el Congreso lo logren. Con este acto legislativo se crean 16 zonas especiales y en cada una se elegiría un representante a la Cámara durante las próximas dos elecciones al Congreso. Tienen sentido si son ocupadas principalmente y con prioridad por las víctimas, que son las que han sufrido en los territorios el marginamiento, la exclusión, el maltrato, la violencia. Algunos senadores manifestaron su preocupación pues creen que no hay garantías sociales ni de seguridad para que los habitantes de estas zonas elijan líderes de la comunidad. Al contrario, temen que se puedan colar candidatos apoyados por bandas ilegales. ¿Cómo vamos a elegir hoy en Tumaco? ¿Cómo vamos a elegir en Arauca? ¿Cómo vamos a elegir en Guaviare? Parafaseando a ser pamamola, ¿no es que no hay garantías? Lo peor que puede pasar es que allí elijamos por presión, por compra de votos, porque los grupos armados van a imponer los candidatos. Este acto legislativo que avanza dentro del trámite del Fast Track pasará ahora a ser debatido en la plenaria del Senado. Avanza muy lento y con muchos problemas el acuerdo de paz con el ELN. La posibilidad de concretar un acuerdo final divide la opinión de los legisladores. Para algunos senadores sí habrá paz con el ELN, pues el momento que vive el país no da espacio para que se extienda una lucha política armada. Lo mejor es hacer un acuerdo con el Estado, que les está reconociendo un estatus político, y vincularse a la democracia. Es el gran momento para que finalmente el pueblo colombiano dé el paso trascendental para consolidar definitivamente la paz de todos los colombianos. Otros aseguran que el gobierno nacional debe poner límites en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Generalmente tienen que pedirle que se hace todo tipo de situaciones que han acontecido contra la población civil. Eso es lo que debe hacer el gobierno. Hablemos, pero suspendamos la confrontación armada. Desde el Senado también se plantean mecanismos para que el proceso sea exitoso. Cosas como el presupuesto participativo, mecanismos como los tabildos abiertos, que hicimos nosotros, mecanismos que pueden organizar de una manera clara las aspiraciones a que ellos tienen, de que la gente sea la que tome decisiones. Algunos senadores consideran que el ELN se está burlando del país. El comportamiento del ELN es una falta de disposición, una falta de compromiso con un proceso de paz. Lo que hemos visto es que el ELN, lejos de haberse puesto en una posición pacífica y negociadora, ha ido incrementando su accionar criminal, ha creído creciendo sus negocios ilegales, se ha ido apoderando de nuevos negocios, atentando contra los policías, contra los ciudadanos, contra la ciudadanía, de manera que lo que hay aquí es una gran burla al país. El país debe ser consciente que lo mejor es derrotar en el terreno que sea necesario al Ejército de Liberación Nacional. Los paros cívicos se han constituido en un fenómeno que ya parece cíclico. En concepto de algunos senadores, es consecuencia de los constantes incumplimientos de los gobiernos. Protestas como estas han vuelto una constante en el país. El inconformismo de los distintos sectores sociales empezó en Tumaco por la erradicación de cultivos ilícitos. Días después, estallaron socialmente Buenaventura y Chocó. Mientras ofrecían soluciones por un lado, los maestros se sumaron, iniciaron marchas e iniciaron concentraciones en todo el país, para exigir mejoras salariales. Todos esos paros son expresiones de un descontento social. Algo está funcionando mal. El Estado, sus instituciones y los gobiernos le han quedado mal a muchos sectores. La tercerización, las condiciones de precarización del trabajo, pues llevan a que un día todo esto salga a las calles a decir se requiere una política distinta. El país se está desorganizando institucionalmente porque a este gobierno lo único que le interesa es como el proceso de paz, que a todos los colombianos debe interesar, pero no en las condiciones que lo está haciendo. Ahora los arroceros también se toman las calles. Parece una historia sin fin que año tras año se repite en el país. El gobierno igualmente les ha incumplido. Entonces ellos reclaman mejores precios, costos de producción que están insoportables y sobre todo diálogo y no han sido escuchados. Lo que están lanzando es más que una protesta contra el gobierno, es una protesta contra la industria. Para algunos senadores el contexto generalizado podría ser consecuencia de la reforma tributaria que golpea el bolsillo de los ciudadanos. La reforma tributaria contribuye mucho a esta serie de movilizaciones porque el alto costo de la vida realmente afecta a los sectores más marginados, más golpeados. El tema de fondo no es solamente el irrespeto por la ciudadanía, sino un modelo económico que no funciona, que no es sostenible, que está excesivamente concentrado sobre las rentas de petróleo y cuando se cae el precio de ese producto se friega toda la economía y todo el balance fiscal del gobierno. Para otros este es el resultado que históricamente los gobiernos no cumplen con lo que se comprometen. Acuerdo que se logre, acuerdo que se firme, hay que cumplirlo, hay que cumplirlo en los tiempos, porque entonces se genera, insisto, un efecto que es muy negativo y es perder credibilidad, perder confianza. Yo creo que ya se está levantando todo el mundo y continuarán los levantamientos y las protestas. Pasado mañana tendremos nuevamente a los camioneros, porque quizás no se les ha cumplido y ahí es donde el Estado y el gobierno nacional vienen incurriendo, se comprometen y no cumplen los acuerdos. La minería ilegal está causando muy graves problemas al medio ambiente. Desde el Senado buscan ampliar los castigos a quienes participan en esta cadena de explotación ilegal de recursos. Con la filosofía que cuidar el medio ambiente trae más desarrollo a un país, en el Senado de la República se adelanta un proyecto de ley que busca regular la minería ilegal y fortalecer las penas a quien contamine y dañe los ecosistemas. Se crean unos tipos penales nuevos, se crea un tipo penal que es innovador, que ya no solo se castigará el daño ambiental, sino también el uso de los recursos naturales para este propósito, para la minería ilegal. Se establecen también unas conductas que conectan el lavado de activos y el acompañamiento a grupos armados al margen de la ley desde la minería. Este sería un primer paso para conservar los océanos, pues las aguas contaminadas finalmente llegan a los mares. Buscamos que cada día haya mayor conciencia, no solo de los ciudadanos, sino también de las autoridades, de los empresarios y por supuesto los legisladores, para que trabajemos en leyes que nos permitan mantener un desarrollo sostenible y hacer o adoptar mejor cada vez más buenas prácticas ambientales en todas las actividades que tenemos en Colombia. Este proyecto hace parte de la iniciativa Caucus de los Océanos, en el que se busca proteger los océanos y las especies que allí habitan. Fue constituida en Antioquia la primera provincia oficial del país, se trata de Cartama, congrega a 11 municipios del suroeste antioqueño. La provincia es el esquema asociativo del futuro en Colombia, así lo aseguró el senador Alfredo Ramos Maya durante su visita a Santa Bárbara a Antioquia, uno de los 11 municipios que conforma la primera provincia oficialmente constituida en Colombia, Cartama. La primera provincia de manera jurídica y seria, son 11 municipios de Antioquia que han tomado esta iniciativa, ya hicieron todo el proceso a través de una ordenanza departamental, cada uno de los consejos hizo su acuerdo. Nos sentimos muy orgullosos, trabajar unidos por el desarrollo de la región, una región que aquí en Antioquia digamos que es líder en el tema agrícola, en el tema ambiental, tenemos riqueza hídrica. La idea es que haya una consolidación territorial para trabajar en el desarrollo colectivo. Hacer un modelo de ciudad-región en nuestros territorios que nos permita afianzar lo que somos como cultura, como tradición y con nuestras vocaciones y potencialidades. El reto ahora es para el Congreso, pues se necesitan más garantías para Cartama y otras futuras provincias. Se priorizan en sistema general de regalías, sistema general de participaciones, contratos planos, una gran cantidad de temas catastrales, etcétera, se empiecen a priorizar. Las provincias son incluso los municipios y los departamentos, es un tema muy importante. Nos debe ayudar ahora el Congreso de la República en dar más facultades a los territorios para que estos mecanismos o estos instrumentos de asociatividad puedan tener más desarrollo hacia el futuro, generando integración, equidad, descentralización y obviamente calidad de vida. De esta manera el Congreso reiteró su compromiso por el trabajo por la descentralización de funciones del Estado y aseguró que la provincia de Cartama tiene que ser un modelo para Colombia. Villeta sería el primer municipio de Cundinamarca en tener una cancha de fútbol profesional con iluminación y grama sintética. Esta obra que está a punto de ser entregada podría beneficiar a más de 50 mil jóvenes de la región. Una gestión por más de 3 mil millones de pesos para la construcción del estadio de Villeta. Villeta es una población muy importante en Cundinamarca y más de 50 mil jóvenes del occidente del departamento de la región del Gualibá podrán disfrutar de un extraordinario escenario deportivo. El secretario general del Senado, Gregorio Elhash, invitó a participar en el conversatorio que realiza la Fundación Conservacionista de los Océanos en el Parque Tairona. El CAEL como entidad científica también y académica va a participar, es convocante y va a haber participación amplia. Asistirán congresistas de Senado y Cámara, las altas directivas de las entidades territoriales de la región. Se acerca el final de la legislatura 2016-2017. En NS Noticias destacamos los principales logros durante este año en el Senado. Uno de los más importantes, la política de transparencia. En esta legislatura la contratación del Senado de la República pasó a manos de Colombia Compra Eficiente por decisión de la presidencia de la corporación. Es decir, todos los contratos que durante mi administración se hicieron, se hicieron a través de Colombia Compra Eficiente. Esto garantiza que en este Congreso no se perdió un peso. Esto garantizó que en este Congreso toda la contratación fuera de manera pública y transparente. Este tipo de herramientas permite hacer más eficiente la decisión de gasto, gastar mejor y comprar las cosas que realmente se necesitan y no inventarse arandelas que no necesitan las entidades estatales. Con Colombia Compra Eficiente se avanzó en el objetivo de lograr una administración más óptima. Donde todo se hizo a través de una subasta inversa. Es decir, allí se inscribían los proponentes y los más baratos siempre ganaron los concursos. Ejemplo, los computadores ahorramos el 75%. Ejemplo, la aseo y cafetería donde ahorramos 15 millones de pesos al mes. Esta forma de contratar se hizo en el marco del plan de acción para un Congreso abierto y transparente. Si de algo me siento orgulloso como presidente del Congreso es que aquí toda la contratación fue transparente. El Senado evalúa la crítica situación económica y de seguridad que están atravesando gran parte de los concejales del país. Derecho a una pensión, seguridad social y programas de capacitación para los concejales piden los senadores. Hay 12.400 ciudadanos, los concejales de Colombia, el 90% de ellos en los municipios más pequeños. Son servidores humildes, que no tienen seguridad social, que no tienen garantía de salud, que no tienen garantía de vivienda. El salario que reciben aseguran no corresponde a su labor social y política. Hay municipios en los que los concejales no alcanzan a ganar ni siquiera el salario mínimo. Tampoco existe garantía de protección para su seguridad. En esos lugares apartados, los concejales terminan sus sesiones a medianoche. Se tienen que regresar a sus casas en una motocicleta estando amenazados. Senadores aseguran que darán una amplia discusión en el Congreso para fortalecer la calidad de vida de los concejales. Semana de reconocimientos en el Senado de la República fue condecorado el médico José Altaona por su labor con las comunidades afro. El Congreso de la República reconoció con la orden grado de caballero al médico José Altaona, quien lleva 20 años entregando servicio social y realizando brigadas médicas a las poblaciones más necesitadas del departamento de Bolívar. Esta condecoración es para las mujeres, para el grupo médico de Cartagena, los especialistas, los médicos de Chocó. El médico Altaona es presidente de la Fundación Amigos de Palenquito, que desde 1997 ha atendido más de 25 mil pacientes entregando medicina gratis. Es un ejemplo para los afro y para los no afro, pero muy especialmente para aquellos afro que tienen la posibilidad de educarse y de servirle a la región y de servirle a su patria chica y de servirle a sus semejantes. Preocupación en el Senado por la muerte violenta de cinco osos de anteojos. Urgen a las autoridades ambientales a tomar medidas para evitar su extinción. El oso de anteojos es una especie que habita en 23 departamentos del país y en los últimos meses se ha registrado la muerte de por lo menos cinco animales. Promover las condiciones de mejoramiento del hábitat y de promover que ese conflicto oso-comunidades no continúe para ofrecerle tanto riesgo a los osos con los últimos asesinatos que ha habido en varias partes de nuestro país. Para miembros de algunas fundaciones animalistas, uno de los factores que está causando estas muertes es el conflicto que se da entre la frontera agrícola y el oso. No estamos haciendo cacería para ir a buscar osos, pero sí estamos haciendo cacería para defender las vacas o los cultivos de maíz de los campesinos en algunas áreas del territorio nacional. Pese a que existe una política nacional para la protección del oso andino, hace falta fortalecerla. Necesitamos aquí todos ponernos de acuerdo en cuáles van a ser esas estrategias que vamos a comenzar a implementar para que la política efectivamente sea aplicada. Por esto el senador Guillermo García Realpe pidió al Estado incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial recursos para la protección del oso y especies en vía de extinción. ¡Gracias!